Saludos mis socios, seguimos recorriendo Panamá, seguimos callejeando y precisamente en ruta nos encontramos con lo que fue parte del Tour de Panamá este evento es organizado por la Federación Panameña de Ciclismo así que acá le dejamos parte de lo que vimos de este evento y ahora nos encontramos con lo que vimos de este evento ¡Gracias!